¿Cuáles son los días más fértiles de una mujer? ¿Conoces tus días más fértiles? ¿Sabías que puedes prevenir o hacer posible un embarazo en tu cuerpo si conoces tus días fértiles? Resulta sumamente importante que tengas noción de esto para que puedas planificar un embarazo o tu vida sexual. Los días fértiles de una mujer es el periodo en el que el óvulo se ha liberado del folículo ovárico y está dispuesto para ser fecundado por un espermatozoide. El ciclo de menstruación normal de una mujer varía entre 28 y 30 días. De acuerdo a este ciclo los días más fértiles comienzan del día 12 al 16 iniciando la cuenta desde el primer día de regla. El ciclo menstrual de una mujer comprende una serie de fases en las que se dan una serie de procesos y cambios hormonales que permiten la aparición de los días fértiles en la mujer. Específicamente es la fase de ovulación la que incluye todos los días fértiles de una fémina. Señales del cuerpo para predecir los días fértiles de una mujer. ¿Sabías que puedes identificar los días más fértiles de tu cuerpo mediante la observación del mismo? Pues sí, tu cuerpo experimenta cambios a medida que se acercan las distintas fases de tu ciclo menstrual. Y si prestas suficiente atención podrás identificar con facilidad tus días fértiles cada mes. Entre las señales de tu cuerpo se incluyen. Primero, cambios en la temperatura. Existe una forma de determinar el periodo de ovulación mediante la toma de la temperatura basal del cuerpo. La temperatura basal es la temperatura del cuerpo de la mujer cuando recién se despierta después de dormir toda una noche. Este método consiste en tomar la temperatura todos los días al despertarse. Cuando existe un aumento de progesterona en el cuerpo, entonces la temperatura del cuerpo de la mujer suele aumentar aproximadamente unos 0.4 grados centígrados. Tomando en cuenta que la temperatura normal del cuerpo es entre 36.5 y 36.7 grados centígrados. El aumento de progesterona y de temperatura aparece en el cuerpo cuando ya ha culminado el periodo de ovulación, por lo que en retrospectiva a un promedio de las temperaturas tomadas a diario, permite estimar cuándo el cuerpo podría estar en el periodo de ovulación o mejor dicho en sus días fértiles. Segundo, cambios en el flujo vaginal. El flujo que normalmente excretan las mujeres a través de la vagina sufre ciertos cambios en su consistencia y color a medida que se acerca el periodo de ovulación en la mujer. Los cambios se producen por la acción de los estrógenos segregados por el cuerpo. Cuando la mujer está en su periodo no fértil, el flujo vaginal tiene una consistencia pegajosa y es de color blanco. Mientras que cuando se acerca el periodo de ovulación, la cantidad de flujo segregado es mayor y el mismo adquiere una apariencia similar a la clara de un huevo. El último día en que la cantidad de flujo es mucho mayor, que como de costumbre, es cuando se dice que el día siguiente a este es el más fértil de la mujer. Para captar esta señal del cuerpo es necesario que la dama preste importante atención a los cuidados y fluidos de su vagina. Etapas del ciclo menstrual de una mujer fértil La fertilidad de una mujer está directamente relacionada con el ciclo menstrual de la misma, ya que este comprende todos los procesos de aparición, maduración y fecundación del óvulo que le dará vida a un nuevo ser. Las distintas etapas de una mujer fértil son las que se muestran a continuación. Primero, fase folicular. Esta es la fase inicial del ciclo menstrual de una mujer fértil y comienza el primer día de la menstruación. Su nombre se debe a que es durante este periodo que se forman los folículos o cavidades de los ovarios que contienen los óvulos sin desarrollar. Después de haber aparecido los folículos, el cerebro envía una señal del sistema nervioso para que se comience a segregar la hormona FSH, que es la que estimula y hace que se desarrollen los mismos. Con el desarrollo de los folículos aparecen los estrógenos que refuerzan las paredes del útero que posteriormente van a recibir y a acoger al óvulo. Esta etapa del ciclo menstrual suele culminar cuando aparece la ovulación. La fase folicular también alberga días fértiles en la mujer, que son los dos últimos días de dicho periodo, que dura aproximadamente 12 días. Segundo fase de ovulación La fase de ovulación es la segunda fase del ciclo menstrual. En esta etapa el cerebro da la orden para que comience la liberación de la hormona LH, que es la que permite que un folículo ovárico libere uno de los óvulos maduros. Después de la mayor cantidad de estrógeno en el cuerpo, entonces la ovulación dura entre 24 y 36 horas. Esta es la fase fértil de la mujer y es la que incluye específicamente sus días más fértiles. Para una mujer con un ciclo menstrual normal de 28 días, los días más fértiles son los número 14 y 15, contando desde el primer día de sangrado. Tercero fase lútea Esta es la tercera y última etapa del ciclo menstrual de la mujer. Dicha etapa comienza al terminar la ovulación y se extiende hasta un día antes del sangrado vaginal. El avance de esta fase varía de acuerdo a si el óvulo liberado ha sido fecundado o no. En caso de que el óvulo haya sido fecundado, entonces aparecen los síntomas premenstruales, como los cambios de humor y tensión en los senos. Si por el contrario el óvulo ha sido fecundado, entonces aparece una sustancia de color amarillo que se adhiene al mismo y produce altos niveles de progesterona para preparar al útero y alimentar al nuevo huevo. La fase lútea es la más importante en la fertilidad de una mujer, ya que es el periodo en el que el aparato reproductor femenino prepara y alimenta al huevo para que sea incorporado al útero y posteriormente el embrior se desarrolle hasta convertirse en un bebé. De forma general los días más fértiles de una mujer están entre el día 12 y 16 tomando la cuenta desde el primer día de periodo que corresponde al inicio del ciclo menstrual. Después de ver este video con seguridad podrás conocer los días más fértiles de tu ciclo menstrual. ¡Gracias!